Música Música Mucho tiempo pero mucho tiempo Haciendo esto cosa positiva Alejando la mentira Y las cosas negativas Me acaban con tu vida Y yo no sé si sabía Yo pensé que tú sabías Let's go Here we go ¿Cómo no? Siéntalo Un mensaje positivo Que trajo Música Música Me dejando conciencia A la letra roja A la violencia Música 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 Música